hola what's up welcome to this new video ehh en this video tutorial when you are fucking installing a minecraft for pc one one seven two yeah y ya motherfucker en this video vamos a instalar ehh ay si se la creyeron que pedo como estan que sean bienvenidos una vez mas a mi canal como siempre aqui arnicraft ehh en un nuevo video tutorial 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 asi y bueno pues despues de un tiempo cuanto no se este cuantos quizas una semana y media dos semanas la verdad me acuerdo el ultimo video que subi fue cuando les dije la tragedia que me paso del cargador pues el cargador chingo a su madre yo me compre otro ahorita hoy sábado me lo compre este video chan se los enviendo este mismo sábado o mañana domingo domingo 5 de enero y bueno pues aproveche este espacio para decirles feliz año nuevo y que se la que se la hayan pasado bien esta navidad este año nuevo que hayan comido tanto si no pues no hay pedo no pasa nada lo importante es que la hayas pasado bien si estas mal pues no hay nada que hacer por alguna razón debes estar mal pero ni pedo asi que dale un yolo a la vida asi que ahora vamos a hacer un video tutorial hace tiempo que no hago y bueno este video tutorial es para instalar el minecraft 1.7.2 si la ultima vez que hice el tutorial fue para la 1.5.2 y pinche pinche este tutorial me hizo un strike en el canal y que vergas por la pinche música que decía que era royalty free y resulto que no era cierto asi que chinga tu madre este la verga esta madre que pedo ah este y bueno pues iba a hacer unboxing del cargador pero ya ni siquiera encaja me lo trajo asi suelto me lo trajo asi que ni pedo y bueno pues voy a ver si esta grabando esta madre asi si esta grabando pensé que estoy llamando como pendejo y bueno que van a hacer van a ir al link de descarga que les voy a dejar en la descripción se van a descargar creo que es en adlight lo que pasa es que no puedo abrir el cron porque tengo algo privado ahí y bueno van a descargarse en adlight en esta parte superior aqui lo estoy marcando vean ahi va a salir un logotipo llamada saltar publicidad van a esperar 5 segundos y les de aparecer salta publicidad ahi le van a dar les va a redireccionar a mediafire y van a dar descargar y cuando terminen van a tener este archivo minecraft 1.7.2 con un creeper en la pantalla y bueno este es el instalador lo que van a hacer es abrirlo y esperar a que salga el instalador este pesa 110 megas si no me equivoco pero créanme es bastante bueno si sirve me mate tiempo y bueno este es el instalador van a dar next 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 chinga 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 ok error bueno yo lo iba a cancelar pero como me me pase de leche con el next bueno yo ya lo tengo instalado por eso es que no lo segui por eso es que me sale esto pero osea simplemente lo van a instalar y les va a salir ahora si que donde esta ejecutar para ir a la capeta roaming es por ciento por ciento app data por ciento ahí puse signos pesos y aquí les va a generar la carpeta .minecraft y aquí como ven ya esta ya no es como siempre que aquí le aparece el el hard y toda esa mamada ahorita aquí esta dividido por versiones y aquí yo tengo mas versiones que las que ustedes van a tener por las cuales yo tengo los mods y optifine toda esa mamada y bueno les va a salir este este launcher yo no abro este launcher porque me gusta mas usar este ahorita van a ver porque no mas espero que se abra esta madre y bueno pues aprovecho de decirles que ya vamos a estar subiendo videos chance no con mucho mucha este como se le puede decir frecuencia ya que este año voy me voy a dedicar mas a mi trabajo mas al estudio y y si voy a jugar una que otra vez pero no se este No creo poder diario 4 o 5 veces por el día Digo por la semana Por el día no mames Por la semana Y bueno aquí está Yo lo tengo modificado en most Pero le voy a poner aquí Ignoren esto Yo ya estoy registrado así que no pasa nada Y bueno aquí es la 1.7.2 Y le damos en play Ahora les voy a decir Por qué no es la 1.7.4 Es que este launcher está específico Para esta versión De la 1.7.2 Y bueno hasta que salga Otro De la 1.7 a 1.4 No sé Se lo subo Pero por el momento es hasta esta versión Tengo entendido que puedes jugar Desde la 1.1 hasta esta versión A 1.7.2 Y por qué acá te digo números No lo sé Y bueno aquí está pantalla Mojang Y aquí está miren 1.7.2 Y aquí esto me sale Porque Tengo una tarjeta gráfica vieja Vieja Y bueno aquí vamos a ver Criando a un mundo Un mundo creativo Un mundo aleatorio Y bueno Esperamos Hasta que se cree esta madre A ver qué pedo Disculpen mi escritorio Todo sexy De De este perro Pero ya me voy a hacer una nueva Este Nuevo este Tengo que se llama Fondo Me quiero hacer un fondo Hecho por Flash Así como dibujos Y bueno Espero que Les haya encantado Esta intro Bien chingona Que me dice No es cierto No está tan chingona No puedo decir que es la mejor Porque es una sencilla Es lo que quería Sencilla Pero me he pensado En hacer Este Unos Unas intros Especiales O sea Una para Minecraft Una para juegos de terror Y así mamadas Y bueno Está lagueado Porque como siempre Mi computadora Es una mierda Pero ya Me voy a comprar Una buena Así que no pasa nada Vamos a configurar Esto rapidito Y bueno Aquí ya está Más o menos Y bueno Este Es mi esquina Navideño Ay puta madre Este es mi esquina Navideño Ay chinga Y es mi esquina Navideño Y espero que les haya gustado Esta versión Porque Esta versión Trae más cosas Miren Aquí traen Una nueva sección De flores Paneles De vidrio De colores El pasto Puede crecer Hasta dos bloques Mamada y media Entonces Perdón Me hay vocabulario Pero vale Así soy yo Entonces Yo soy Yarnacraft Y nos vemos Hasta la próxima Rompiendo bloques De madre Lalalalalalala 辣alalalalalalala ¿Quién es que